Pero claramente no es suficiente. El mundo nos está mirando y espera soluciones concretas, mayores por nuestra parte. Por eso no estamos satisfechos. Los acuerdos alcanzados por la parte no son suficientes para enfrentar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático. Aún no están los consensos para aumentar la ambición en los niveles que necesitamos. Antes de terminar, quiero hacer un llamado al mundo fuerte y claro para fortalecer la voluntad política y acelerar la acción climática a la velocidad que el mundo necesita.